listo empezamos grabando qué tal buenos días cómo están hola melanie cómo estás buenos días alexia al cides al cides cómo estás ryan o están muchachos buenos días qué tal les ha ido una pregunta una pregunta les llegó la hola matthew sandro cómo están les llegó la evaluación de la semana 5 tienen en plataforma eso sí o no que me dicen y más gracias ya tienen todas las solucionarios de esta semana recién lo publican el día sábado no es que no se les haya entregado sino que el día sábado recién juegan la semana la cual estamos terminando como vida nos toca radical doble y racionalización que pertenece a radicación y neuroprogresiones eso recién será colgado el día sábado el día sábado tú vas a tener solucionario pero te cuento que la vida está fácil es algo sencillo estamos de acuerdo no vas a tener ninguna complicación todo te va a resultar muy fácil pero necesito que por favor pongas todo en tu parque qué cosa lo que vamos a trabajar te estaba diciendo que en primer lugar vamos a trabajar los radicales dobles está bien y para trabajar radical doble tienes que recordar que es un radical doble está bien vamos a poner aquí a ver quiero ver si se puede colocar listo se ve bien la pizarra todo bien todo está bien que dicen a ver esto de aquí es un radical doble a esto le llamamos radical doble es una raíz dentro de otra raíz a eso le decimos radicales dobles y esto es uno de los radicales dobles puede venirte con más puede venirte con menos no te da ni con dos signos puede venirte con más o con menos y probablemente si es más se desdobla en dos simples y si es menos también en dos simples pero tienes que colocar el signo que corresponde estamos de acuerdo cuando tienes un radical doble este radical doble se puede expresar en dos simples y tú lo que tienes que hacer todo tu trabajo consiste en buscar cuáles son esos dos radicales simples de acuerdo yo te digo quiero que transformes eso en primer lugar lo que tienes que reconocer es ¿quién es A? ¿quién es B? y ¿quién es C? y te pregunto ¿quién es A aquí? A es 11 y B es 96 ¿está bien? pero no pinta entonces si te pida ya C es fácil C se saca sacando la raíz cuadrada de 11 al cuadrado menos 96 C es igual a 11 al cuadrado de 121 menos 96 raíz cuadrada te queda esto 25 ¿no? y te queda así si la raíz cuadrada de 25 solamente sale 5 nada de más menos 5 ¿no? entonces acá te van a quedar los dos radicales A más C sobre 2 y A menos C sobre 2 A era 11 más C que vale 5 2 sobre 2 este es el primer radical como acá hay más le pongo más el otro es 11 menos 5 sobre 2 11 más 5 es 16 entre 2 raíz de 8 11 menos 5 es 6 entre 2 es 3 raíz de 3 pero este raíz de 8 se puede poner como 2 raíz de 2 más raíz de 3 si queremos reducirlo un poco más así como existe esta fórmula que te permite pasar de un radical doble a dos simples existe un método práctico el método práctico lo que te permite es pasar rápidamente sin la fórmula pero para eso necesitas un 2 aquí delante de la raíz que está dentro de la otra raíz de tal manera si B va a ser igual a las multiplicaciones de estos dos y A va a ser igual a la suma de los dos ¿qué trato de decirte? que si yo tengo esto y me dicen transformar a radicales simples tú vas a tratar de la raíz 15 expresando como el producto de los números pero esos dos fumados te tienen que darle adelante este es raíz de 5 más raíz de 3 ¿por qué? 5 por 3 5 más 3 cumple va raíz de 5 más raíz de 3 fíjate que el número mayor siempre va primero 21 7 por 3 7 más 3 esto es raíz de 7 menos raíz de 3 ¿por qué menos? porque si uno menos está aquí después en esto podría utilizar la fórmula o podrías hacer lo siguiente y acá de 60 me van a sacar factor 4 porque si tú sacas 4 cuando desafecte la raíz te va a quedar 2 entonces te va a quedar 8 menos 2 y si sacaste es cuarta te queda 15 porque 4 por 15 te da 60 yo necesitaba que este 60 sea 4 por 5 para que salga ese 4 y te quede acá 2 y acá te queda 15 esto de aquí lo puedo poner como 5 por 3 5 más 3 esto es raíz de 5 menos raíz de 3 listo siempre el número mayor adelante muchachos a ver algo más adicional de teoría que no está ¿qué cosas son radicales homogéneas? y ¿qué cosas son radicales semejantes? a ver para que recuerdes ya porque esto se va a utilizar un radical en esta forma esto de aquí se llamaba índice de la raíz ¿de acuerdo? esto es lo que decíamos el índice de la raíz que tenía que ser un número natural tal que ese tenía que ser mayor o igual que 2 esto de aquí adentro ¿cómo lo llamábamos? cuando trabajamos exponentes ¿con qué nombre se conoce eso que está aquí adentro? radicando claro, muy bien radicando pero también tiene otro nombre ¿cuál es el otro nombre que puedes darle a eso que está adentro? esto también se llama cantidad subradical ¿de acuerdo? puede ser radicando o cantidad subradical como quieras llamarlo podemos ponerle esto o puede ser cantidad subradical con cualquiera de los dos ¿estamos de acuerdo? si te hablan de radicales homogéneos los radicales homogéneos se caracterizan por los siguientes son aquellos radicales que tienen el mismo índice por ejemplo raíz cúbica de 8 raíz cúbica de 7 2 veces la raíz cúbica de 2 1 tercio de la raíz cúbica de 5 homogéneos homogéneos se dicen porque simplemente lo único que tienen igual son los índices nada más oye y lo de adentro no son diferentes puede ser diferente ¿cierto? si yo te digo radicales semejantes son aquellos que tienen el mismo índice por ejemplo raíz cuadrada de 3 y el mismo radical este tendría que ser raíz cuadrada de vamos a poner acá 2 veces raíz cuadrada de 3 acá menos 5 raíz cuadrada de 3 ¿qué es lo que tienen los radicales semejantes? tienen el mismo índice pero además tienen el mismo radical a eso se le llama semejantes ¿de acuerdo? lo que va a variar por lo que me da en este caso es el coeficiente pero siempre mismo índice mismo radical ¿y qué tiene de especial? que tú puedes sumar si te imponen a mí a ver suma raíz de 2 más 3 raíz de 2 más 4 raíz de 2 menos 5 raíz de 2 tú dices fácil esto simplemente es uno de los coeficientes 1 más 3, 4 más 4, 8 menos 5, 3 te queda 3 raíz de 2 ¿qué quiero decirte? que los radicales semejantes son los que se pueden sumar y restar no hay problema si no son homogéneos no solamente tienen igual los mismos índice ¿de acuerdo? señores, hasta aquí hay alguna pregunta ¿hay algo que no les haya quedado claro? vuelvo a preguntar ¿han entendido lo que está en la pizarra? ¿he entendido? ¿listo? entonces si no me dices nada me imagino que sí, ¿no? sí, Alexia ok, gracias por favor tomen apuntes de lo que está en la pizarra o hagan captura de pantalla y vamos a trabajar ahora los ejercicios pero antes te explico para trabajar todo de frente vamos a explicar lo que es la racionalización ¿ya? necesito saber si puedo borrar la primera parte ¿puedo borrar la primera parte? ¿qué dicen? ¿ya has hecho captura de pantalla? ¿puedo borrar la primera parte? sí, ya puedo borrar me dice Alexia no te olvides este es un radical doble un radical doble es aquel radical que tiene dentro otro radical si tú tienes un radical doble se van a expresar en dos simples tú tienes que encontrar esos dos simples mediante esta fórmula o mediante método práctico puede haber algunos que tengan artificios pero esto se basa todo no te olvides que los radicales somos mismos y semejantes profesor dime ya está diciendo si puede explicar de nuevo lo de radicales semejantes perdón, perdón, perdón me escuché muy bien si puedo explicar ¿qué cosa? radicales semejantes ya, ok ¿cuáles son los radicales semejantes? son los que tienen el mismo índice y el mismo radical ¿estamos de acuerdo? yo te pregunto si tengo acá raíz cúbica de 7 y tengo por acá raíz cúbica de 2 ¿estos dos son semejantes? ¿qué opinas? son semejantes ¿qué dices? tú dices no son semejantes tienen el mismo índice pero los radicales son diferentes me ponen raíz quinta de 3 y acá me ponen 2 veces raíz quinta de 3 estos sí son semejantes estos sí son semejantes semejantes cuando tiene el mismo índice y el mismo radical tiene que tener exactamente igual índice y radical que va a variar probablemente el coeficiente ¿está bien? a sí, no tengo abierto el chat ¿quieren a ver? vamos a ver lo del chat a ver vamos a ver el chat ahora sí a ver Thalia me pone cómo hiciste lo del 8 menos raíz de 60 ya voy a ponerlo acá a ver Thalia si tú tienes esto tú te piden que lo transformes a dos simples puedes utilizar la forma pero lo que podrías hacer es que este 60 me saques un 4 para afuera porque si tú sacas 4 te van a quedar 2 no es que raíz cuadrada de 4 es 2 entonces este 60 preocupate por expresarlo como 4 por algo es 4 por 15 si tú sacas raíz cuadrada de 4 te queda 2 entonces te queda 8 menos 2 pero el número que queda dentro es 15 y este es tu raíz ahora este 15 ya sabes que lo puedes hacer por el método práctico 5 por 3 5 más 3 acá te queda raíz cuadrada de 5 menos raíz cuadrada de 3 ¿te ha quedado claro Thalia? ¿has entendido? me escribes ahora sí porque estoy ahora sí estoy viendo el chat ¿sí? ok no te olvides dime, dime lo que está multiplicando no tendría que sumando ser igual ¿cuál lo que está multiplicando? ¿a qué te refieres con lo que está multiplicando? 4 por 15 ya, lo que pasa es que este 60 tú lo expresas como 4 por 15 ¿cierto o no? si tú sacas la raíz cuadrada de 4 te queda 2 y adentro te queda, o lo que sigue sería la raíz cuadrada de 15 entonces este 60 en realidad lo estoy expresando como 2 raíz de 15 y una vez que tienes esto esto lo pongo como el producto de los números 5 por 3 y esto sería 5 más 3 cumple 5 por 3 te da 15 y 5 más 3 te da 8 pongo raíz cuadrada de 5 menos raíz cuadrada de 3 ¿te ha quedado claro? siempre eso ok vamos a hacer uno más de eso para que vean ¿verdad? no te olvides, homogéneo solamente tiene igual el índice lo de adentro es diferente, o sea vale de seguir radicando en los semejantes tiene que tener igual las dos cosas el índice y el radicando lo que va a variar por lo general es tu coeficiente nada más y los radicales semejantes se pueden sumar y restar los homogéneos no ya antes, antes de comenzar te voy a poner acá lo que es la racionalización que últim começo a leben las dos 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 Gracias. 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 Cuando tú te pidas o si hablas de racionalización. Están pidiendo que desaparezcas la expresión irracional. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? La expresión irracional puede ubicarse en el denominador, como son todos estos casos, o podría ser que esté en el numerador también. ¿Estamos de acuerdo? Y es más, cuando hables de racionalización de la universidad, probablemente tú tengas que racionalizar el numerador o denominador o ambos segmentalmente. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Nosotros, para explicarte en la frente, racionalizamos el denominador. Pero, repito, también puedes racionalizar el numerador. ¿En qué consiste la racionalización? Que tú vas a tener una expresión irracional. Una expresión irracional es aquella que contiene un radical. ¿Estamos de acuerdo? Tú lo vas a multiplicar por un factor racionalizante que también es otra expresión irracional, o sea, una que contiene un radical. Y al final, como resultado de eso, te sale una expresión irracional, irracionales que ya no tiene un radical. Por ejemplo, para esto puedes hacer lo siguiente. ¿Cuáles son los casos que vamos a trabajar? El primero, si tú tienes algo como esto en el numerador o denominador, ya sea donde lo quieras racionalizar, lo multiplicas con algo como esto, que es tu factor racionalizante. Y al final, sale esto, desaparece el radical. Si acá es m, y este es índice, n, tú pones n menos n. ¿Estamos de acuerdo? Si lo que tratas de factorizar o racionalizar es algo que tengas en el denominador esto, multiplicas por la conjugada y te queda menos b. ¿Por qué te queda menos b? Porque lo que vas a hacer es provocar la diferencia de cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? Si tengo en el denominador algo como esto, lo multiplicas por la conjugada con más y se sale siempre a menos b en ambos casos porque es diferencia de cuadrados. Cuando tengo con raíz cúbica, el factor racionalizante es esto. ¿Y esto en base a qué? Te debes acordar esto. Si tú tienes a más b por a cuadrado menos a b más b cuadrado, esto salía suma de cúbicos. A al cubo más b al cubo. Este es el principio, ¿no? Si en lugar de este a tenemos esto y en lugar de b tenemos esto, mi factor racionalizante es el trinomio que tiene que tener esta forma. Y al final sale, si es más, a cubo más b cubo. En este caso sale a más b porque el cubo se va a ir con la raíz. Y cuando es menos, te sale con menos. Si te ponen esto en el denominador y te dicen racionaliza, el factor racionalizante va a ser esto. Aplicas la conmutatividad. ¿De acuerdo? Si yo te digo, por ejemplo, quiero que racionalices esto. Entonces, eso es el primer caso. Multiplico por la raíz sexta, de hecho, arriba y abajo porque tienes que hacer a los dos simultáneamente. Y tres, como este es seis y este es cuatro, tú dices seis menos cuatro, dos. Pongo acá dos y pongo acá dos. ¿De acuerdo? ¿Qué te va a quedar ahí? Te va a quedar seis veces la raíz sexta de 9. Porque he puesto tres al cuadro. Y acá te queda de frente porque este con este más es igual, se suman los exponentes y con la raíz se va ahí. Por eso que de frente se te dice que sale b. Ahora, lo que puedes hacer es lo siguiente. Si tú ves que hay algo que se puede canceler, cancela. Tercia uno, tercia dos. Al final te queda raíz sexta de 9. Y te dicen, ¿cuánto queda en el denominador después de haber racionalizado? Te quedan. Aquí, ¿cuál sería tu factor racionalizante? Este es este caso de aquí. El factor sería con más. Raíz de 5 más raíz de 3. Acá abajo, raíz de 5 más raíz. ¿Está bien? ¿Qué te queda arriba? Tres veces raíz de 5 más raíz de 3. Todo sobre diferencia de cuadrados. Cuadrado al primero menos cuadrado al segundo te queda 2. Porque siempre va a ser igual a A menos B. Tienes que saber quién es A y quién es B. Aquí, ¿cuál es el factor racionalizante? El factor racionalizante va a ser el trinomio. Tienes que saber quién es A y quién es B para colocar aquí donde representas. Esto es raíz cúbica de 2 al cuadrado menos raíz cúbica de 2 por 3 más raíz cúbica de 3 al cuadrado. Abajo tiene que ser exactamente lo mismo. ¿Y por qué tiene que ser exactamente lo mismo? Porque estás multiplicando por 1 para que no se atreve la expresión. Acá te queda así. Arriba te va a quedar 6 veces esto de aquí que se llama factor racionalizante. Esto también factor racionalizante. Esto también. Los dos. Esto y esto se llama factor racionalizante. Esto y esto factor racionalizante. Esto y esto factor racionalizante. Para no estar copiando todo esto, tú puedes poner 6 veces mi factor racionalizante. Abajo. Esto por esto, de acuerdo a la fórmula, te sale A más B. B, te debe quedar 5. ¿Y por qué 5? Porque A es 2 y B es 3. Por lo general en este tipo de problemas te van a pedir cuánto queda en el denominador después de haber racionalizado. En este caso es 5. Aquí, ¿cuál va a ser tu factor racionalizante? Como es 4 menos raíz de 2, tú tienes que multiplicar por la conjugada. 4 más raíz de 2. 4 más raíz de 2. Arriba, te va a quedar 8 veces 4 menos raíz de 2. Abajo te va a quedar cuadrada al primero, es 16. Menos cuadrada al segundo es 2, te queda 14. Puedo sacar mitad, 4. Y mitad 7. 4 veces 4 menos raíz de 2. Todo en principio. Miren, hasta aquí hay alguna pregunta. Hasta aquí hay alguna pregunta, porque ahora que te he explicado eso, ya podemos trabajar tranquilamente hasta el problema número 6. Por eso, les pregunto. ¿Hay alguna consulta con respecto a lo que hemos trabajado ahorita? ¿Cuál? A ver, Sandro. La última puedo repetir. Esta de aquí. Ya. Se supone que esta de aquí, bueno, tú me dices, oye, pero no hay ninguna que es así. Lo que pasa es que realmente esto debería haber sido así. Esto es raíz cuadrada de 16 menos raíz cuadrada de 2. Este 4 lo pongo así. Entonces la conjugada ha tenido que ser, ¿cuál? Raíz de 16 más 2, raíz de 16 más raíz de 2. ¿Cierto o no? Y si tú aplicas cuadrada al primero menos cuadrada al segundo, 16 menos 2, 14. Ahora, si quieres hacerlo de frente, si es 4 menos raíz de 2, le pones 4 más raíz de 2. Pero recuerda que cuando tú aplicas esto, es diferencia de cuadrada. Cuadrada al primero, 16. Cuadrada al segundo, 2. 16 menos 2, 14. Por eso puse 14. Porque salió de 16 menos 2. ¿Está bien, Sandro? ¿Está entendido? Sandro, Fabricio, Manuel, ¿qué me dice? En la 2, claro, pero en la primera es 3, 5 menos raíz de 3, luego es positivo, ¿no? Cambia de signo. Pero después, ¿no debería ser raíz de 5 menos raíz de 3? O sea, ¿terminar en diferencia? Lo que pasa es que cuando tú tienes esto, tú lo multiplicas por eso. ¿Estamos de acuerdo o no? Y cuando tú multiplicas esto por esto, no es un producto normal. Si tú multiplicas, vamos a suponer, raíz de 5 más raíz de 2 por raíz de 5 menos raíz de 2. Esto se llama diferencia de cuadrados. Sale cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Esto se va con esto, esto se va con esto, que queda 3. ¿Estamos de acuerdo? Porque estás aplicando a más b por a menos b, y te queda a cuadrado menos b cuadrado. Entonces, cuando tú multiplicas este por este, eso se llama diferencia de cuadrados. Te va a quedar cuadrado del primero, que es 5. ¿Sitiendo? ¿Cómo sí? Menos cuadrado del segundo, que es 3. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, acá te queda 3 veces, repito, raíz de 5 más raíz de 3, todo sobre 2. Porque tú al multiplicar cuando estás con menos o con más, o cuando estás con más o con menos, lo que provoca siempre es diferencia de cuadrados. Y al provocar diferencia de cuadrados, te va a quedar cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Lo que vas a hacer es desaparecer el radical. ¿Les ha quedado claro? Profesor, esa es la parte de arriba, se multiplica normal. Pero entonces, ¿y en la 4, por qué el 8 con el 4, y de ahí lo ha pasado a negativo? En la parte tercera. En la 4, en la parte del negrito, ahí dice 8 por 4 menos raíz de 2. Ah, no, perdón. Es 4 más raíz de 2. Porque era más, ¿no es cierto? Ajá. Ay, ajá, eso está dando... Disculpa, eso es más. Muy bien. Tienes toda la razón. ¿Alguna otra pregunta? Profesor. Dime. En la de la 1, si el resultado al final quedaba en 2 por raíz de sexta de 9, ¿por qué el resultado salió solo raíz de sexta de 9? ¿Dónde? O sea, ¿simplificó o no? El 6 con el 3. Ah, claro. Eso. No veo bien, pues, ¿ya qué voy a hacer? No, si tienes razón. Este 2 lo había eliminado. Lo que ves, acabas de sacar 2 y lo que es esto. Lo que pasa, bueno, este es el resultado, valgan verdades. Pero si te pidieran, por lo general, cuando te hablen de racionalización, sin ninguna fracción, te van a decir cuánto queda en el denominado. Por eso lo había obviado y quedó 1. Pero tienes razón. Si te preguntaran cuánto sale esto, sale 2 veces raíz de sexta de 9. Eso es correcto. Claro, Alexia, muy bien. Ahora voy a recordarme eso en el examen. Está muy bien. A ver, tanto que hablan ustedes. Muy bien, a ver, Alcides. Entonces, me gustaría que me digas la respuesta del 1 al 6. Ahora, fíjate que en el 6, no porque le he puesto límite, me vas a decir, no, el límite está complicado. No, es para que vaya haciendo la introducción. Ahora, estamos viendo límite en un solo caso. ¿Cuál? Cuando te quedas 0 sobre 0. Esa es una de las indeterminaciones que tú vas a trabajar. La otra puede ser infinito sobre infinito. La otra puede ser 1 al infinito. Son indeterminaciones que hay, ¿no? Sería interesante que en la pre se pueda trabajar como una de las semanas sin producción a los límites. Pero para llegar a eso, pues tienen que dominar todos los temas anteriores, ¿no? Para que después no se diga, un límite, con eso voy a volar. No. En realidad, en otras pre se trabaja algo de límites, ¿sá? Yo creo que te voy a explicar algo de límites acá el día de hoy. Claro, es cierto. Estamos haciendo el caso 0 sobre 0, que es uno de los más sencillos. O el del infinito entre infinito, ¿no? Pero después, límite no es que sea muy complicado, ¿ah? Tampoco es así. Sino que se te ha puesto límite acá, porque queremos aplicar esto. Porque tú siempre dices, oye, ¿la racionalización dónde la aplico? La aplicas en límites. Y ahora lo vamos a ver. ¿Está bien? Bien. Pregunta. ¿Puedo borrar lo que está en la pizarra? Les ha quedado... Veo que preguntan y están preguntando varias cosas y eso está muy bien. Terminaron todo lo de evaluación de la semana 5, me imagino. Ya que ahora tienes el solucionario, ¿ah? Así que ahora ya no tienes excusa para decir, no, hay algún problema que no me ha salido. Hoy día tienes el solucionario a la mano de cada una de las semanas y vas a poder corroborar. Y de manera, así yo diría, de manera sagrada, cada semana debes tratar de hacer todo lo de evaluación. Y si no te sale, te fijas en el solucionario. Si a pesar de eso no entiendes algo, pregunto. ¿Puedo borrar? No, este, Alexia, no lo mandan los lunes. Realmente debería ser los días sábados. O sea, por ejemplo, el de esta semana, que es la semana 6, no la deben mandar el lunes de la próxima semana. Debería ser colgado el día sábado. El profesor, usted lo manda antes, pero el encargado solo manda, acepto, con las entidades tachadas. Y solo en su plazo, porque yo me he estado fijando dos semanas, lo manda el lunes. Puede que usted lo mande antes, pero el que esté encargado de subir lo pone el día el lunes. Sí, lo que pasa, ¿sabes qué ha sucedido? De que el profesor lo había mandado con tiempo, el solucionario, pero lo había mandado a un correo que no era el correo institucional. Entonces, en el momento de trasladar el solucionario, el encargado, pues revisó el correo institucional y dijo que no había mandado. Entonces, inclusive me llamó y me dijo que no había. Yo hablé con el profesor y me dijo que sí lo había mandado, sino que le había mandado otro correo. Es por eso. Pero habitualmente, por ejemplo, para este sábado que viene, yo ya tengo el solucionario de esta semana. Entonces, al entregar el solucionario, se lo voy a dar a Jorge, que es el encargado, el señor Jorge. Y el día sábado debe estar colgándolo. No debería ser el lunes, debería ser el día sábado. Para que ustedes tengan el sábado para revisar y justamente ver si hay algo que no han comprendido. No debería ser el lunes, vuelvo a repetir, debería ser el sábado. Y no por error de descoordinación, a veces cuando te... Yo imagino, ¿no? El encargado de subir los solucionarios, imagínate en cada curso, cuántos correos recibe el día y lo. Y si a eso le agregas que le mandaron a otro correo que no era el institucional, pues bueno, él ha asumido que no había. Por eso que me llamó y le dije, sí te ha enviado el solucionario, revisa, está en tal correo. Ahí es donde recién la subió el día lunes. Pero no debió ser el lunes. Se está quedando que se envíe en los días, o que se cuelgue en los días sábado. Pero igual, hasta ahora lo tienen, ¿no? O sea, no hay ningún problema. ¿Puedo borrar lo que está en la pizarra? ¿Qué dicen? Sí, pero yo... Ya, voy borrando. ¿Qué dicen? Gracias. 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 Sí. Ya muchachos, a ver, empezamos con los cuatro primeros. está bien, si hay alguna pregunta al toque la lanzas si hay algo que repetir me dices tú sabes que estos de acá rápidamente son radicales para aplicar el método práctico porque esto tiene 2 2 números que multiplicamos tienen 12 pero sumados tienen 7 ¿cuál es? 4 por 3 4 más 3 entonces queda raíz cuadrada de 4 menos raíz cuadrada de 3 más dos números que multiplicamos tienen 6 pero sumados tienen 5 3 por 2 3 más 2 entonces queda raíz de 3 el mayor primero siempre el mayor primero menos raíz de 2 más este es 2 por 1 este es 2 más 1 entonces queda raíz de 2 más raíz de 1 siempre cuando desdobles el número mayor va primero no te olvides siempre va primero el mayor este se va con este este se va con este raíz cuadrada de 4 es 2 la raíz cuadrada de 1 sigue 101 ¿qué hace? listo al simplificar esto dime en la parte de raíz de 2 más raíz de 1 no es menos no acá acá este es para indicarte que había 2 nada más hoy no estoy menos 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 y este es más creo los dos están así sí esto es menos este tiene menos y este tiene más si este tiene menos sale con diferencia si este tiene menos sale con diferencia si este tiene más sale con suma ¿estamos de acuerdo? ¿está bien hasta ahí? ¿está entendido? siempre eso gracias ya estoy aquí no se te vaya a ocurrir racionalizar de frente estamos de acuerdo tú tienes que ver si todavía puedo reducir porque acá me pueden decir oye para esta fracción de acá lo multiplico por la conjugada por raíz de 2 menos raíz de 8 acá por raíz de 12 menos raíz de 27 y acá por raíz de 45 más raíz de 5 no hagas eso todavía si tú ves que se puede hacer algo lo hacemos a ver te quiero explicar raíz de 8 equivale a raíz de 4 por 2 esto no me va a que ponga 4 por raíz de 2 y esto sale 2 raíz de 2 entonces raíz de 8 equivale a esto si te pongo 45 esto es 9 por 5 saco raíz cuadrada de 9 sale 3 y de raíz cuadrada de 5 le equivoco ¿estamos de acuerdo? bueno entonces esto sería raíz de 2 sobre raíz de 2 y 8 como 2 raíz de 2 más raíz de 12 ¿cuánto sale raíz de 12 si lo quiero expresar? tú lo vas a poner como no me vas a poner 6 por 2 ¿no? 4 por 3 trata de que uno de ellos tenga raíz cuadrada si se puede porque si ya no se puede olvídate pero tienes que dejarse esto te va a quedar raíz cuadrada de 4 pero es 2 que raíz cuadrada de 3 es 3 que queda 2 raíz de 3 entonces tú dices acá pongo 2 raíz de 3 sobre 2 raíz de 3 y 27 es 9 por 3 ah eso es 3 raíz de 3 raíz de 5 lo dejo tal como está raíz de 45 te dije que era 3 raíz de 5 menos raíz de 5 lo que nunca lo que nunca debes hacer es raíz de 2 se va con raíz de 2 no se puede porque es una llena o sea acá te queda raíz de 2 entre 3 raíz de 8 más 2 raíz de 3 entre 5 raíz de 3 ¿estamos de acuerdo? y por acá te queda raíz de 5 sobre 2 raíz de 5 este se va con este este se va con este y este se va con este te queda 1 tercio más 2 quintos más 1 medio ¿está bien? tú sabes perfectamente esto que es el mínimo común 3, 5 y 2 15, 30 30 entre 3 10 por 1 sigue siendo 10 30 entre 5 6 por 2 es 12 y 30 entre 2 es 15 por 1 sigue siendo 15 al final sale 37 sobre 30 dice que cuando tú trabajas esto te queda una fracción que es irreductible irreductible quiere decir que no puedo cancelar nada de arriba y nada de abajo tu fracción irreductible es A sobre B esto sería A y esto sería B y si te piden A menos B es 37 menos 30 y debe salirte 5 porque esto de aquí sería A y esto de aquí sería C preguntas hasta aquí nada ok radical W radical W radical W no aparece el 2 como está aquí adelante para aplicar el método práctico tú dices entonces si no aparece ¿qué? ¿lo tengo que hacer por fórmula? no podrías hacer esto este 12 ¿qué necesito sacar para que desaparezca un 2? pero sí quiero que me digas ¿qué necesito? 3 3 no pero ¿qué necesito que aparezca acá primero? este 12 4 por 3 entonces te va a quedar 2 a 23 lo que pasa es que tú me estabas diciendo cuánto sale de frente aquí 180 ¿qué pongo? ¿cuánto? si ya saqué 2 ¿qué pongo? 45 45 muy bien porque tú el 180 lo vas a poner como 4 por 45 y este 4 cuando sale se convierte en 2 y acá te queda 45 más aquí 8 más saca cuarta te queda 2 y adentro ¿cuánto queda? 15 15 muy bien entonces tú ya te has dado cuenta de que de aquí puedes pasar al método práctico directo esto sería 3 por 1 3 más 1 ponemos de frente raíz de 3 más raíz de 2 abajo 9 por 5 9 más 5 raíz de esto es 9 por 5 raíz de 9 menos raíz de 5 más 5 por 3 5 más 3 raíz de 5 más raíz de 3 este se va con este te queda te queda raíz de 3 más 1 y abajo te queda raíz de 9 que es 3 más raíz de 3 entonces oye tengo que racionalizar no me queda otra pregunto ¿por cuánto voy a multiplicar para poder racionalizarlo? ¿por cuánto? raíz de 3 ¿por cuánto? ¿por cuánto? la conjugada quiero que me digas cuál es la conjugada 3 menos raíz de 3 claro 3 menos raíz de 3 3 menos raíz de 3 oye como nos están pidiendo cuánto queda en expresión voy a tener que multiplicar esto por esto de aquí a ver vamos a colocar primero que va a ser igual a raíz de 3 más 1 multiplicado por 3 menos raíz de 3 ya pero lo más importante ¿cuánto me queda abajo? a ver si me entendiste cuánto salía ¿cuánto es esto por esto? 6 6 porque es cuadrado del primero que sale 9 cuadrado del segundo que es 3 y 9 menos 3 te da 6 aquí vas a tener que multiplicar raíz de 3 por 3 3 raíz de 3 raíz de 3 por menos raíz de 3 menos 3 1 por 3 3 1 por menos raíz de 3 menos raíz de 3 todo sobre 6 este se va con esto 3 raíz de 3 menos raíz de 3 te queda 2 raíz de 3 sobre 6 sacas mitad 1 mitad 3 te queda raíz de 3 sobre 3 eso es lo que te queda lo que sí me gustaría es que me digas para este ejercicio de aquí ¿en qué debo ir pensando? ¿cómo podría hacerlo? a ver te escucho ese no te ha salido porque veo que no me dices la respuesta a ver Gerson Gerson ya sacó la respuesta para variar y el resto muchachos ¿y el resto cuánto sale? a ver si esto es una multiplicación mira, mira, mira quiero que observes bien acá dice multiplicación si estuvieras en el examen y dices oye tengo una multiplicación de radical al toque tú tienes que pensar en esto yo tengo esto por esto vale primera observación cuando tienes multiplicación de radicales los índices tienen que ser iguales para que los puedas juntar pero acá no son iguales acá es 2N y acá es N sí, pero puedes hacer esto por 2 al índice y acá le le vas al cuadrado para que no se quede entonces ¿ahora qué te va a quedar? E va a ser igual a raíz de 2N y eleva esto al cuadrado cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo 4 por acá te queda 2N ya estaba ahí 2N y acá te queda 7 menos 4 raíz de 3 si tú sumas esto y lo reduces te queda 2N y acá te queda 7 más 4 raíz de 3 acá tengo 2N y acá tengo 7 menos 4 raíz de 3 ahora sí ¿te has dado cuenta que los índices son iguales? los junto en 1 solo pongo 1 solo 2N y pongo la multiplicación adentro ya el hecho de que hagas eso de que juntes estos dos es para que llegues a algo conocido esto tendría que ser conocido y esto se llama diferencia de cuadrados por diferencia de cuadrados acá te sale 49 cuadrado del primero menos cuadrado del segundo 48 acá sigue 2N E va a ser igual a la raíz 2N de 1 y eso sigue siendo 1 muchachos una pregunta hasta aquí alguna pregunta hasta aquí mejor dicho ¿hay alguna pregunta? algo que no les haya quedado claro solo en la primera parte lo elevó al cuadrado solo solo en la primera parte nada más sale no en la segunda sino solo lo elevó al cuadrado claro porque ¿este qué índice tenía? 2N ¿y acá cuánto era? N tú dices oye si yo quiero que sea 2N pongo acá 2 y le digo es como si tuvieras esto yo tengo raíz vamos a poner N y acá tengo B a la B nada más si quiero acá multiplicar por un número cualquiera acá acá adentro le leo hasta la C ¿se ha quedado claro? sí profesor gracias ok ¿puedo borrar lo que está en la pizarra? ustedes me indican ¿ya puedo borrar? a ver acá me ha puesto Sandro que puedo repetir no sé qué cosa puedo repetir no me pone que ¿puedo repetir lo último que dije que era borrar o que la última ¿cuál última? acá acá el índice era N ¿estamos de acuerdo? y acá era 2N como este es 2N y quiero que tengan los índices iguales lo multiplicas por 2 al índice pero para que no se altere le vas al cuadrado ¿por qué? por esto de aquí voy a ponértelo más claro si tú tienes un radical así vamos a poner que tenga raíz en encima de B y tú ¿sabes qué? si tú lo multiplicas por un exponente acá al índice para que no se altere a lo que está dentro de lo que estés radicando también le elevas a ese exponente cuando haces eso no se altera tu expresión lo multipliqué por 2 le elevé al cuadrado si tú elevas esto al cuadrado cuadrado del primero doble del primero por el segundo cuadrado del segundo esto lo dejo igual ¿qué has logrado? que acá el índice ahora es 2N y este segundo también es 2N si los índices son iguales y si solamente se está multiplicando porque cuando está sumando no se hace esto pues juntas este con este aquí en uno solo y aplicas acá diferencia de cuadrados y te queda 49 menos 48 ¿está bien? ¿les ha quedado claro? puedo borrar o todavía puedo deducir que N es igual a 2 que N de aquí es igual a 2 no N puede tomar cualquier valor no te han dicho cuál ¿por qué tendría que ser 2? ¿y por qué no podría ser 3? podría ser 3 de repente de la sexta de 1 N puede tomar cualquier valor natural ¿estamos de acuerdo? pero no necesariamente 2 listo ¿puedo borrar o no? ¿qué opinan? al si desacuesto ok pero no sé si es para que borre o porque ha entendido borro hablen y a Mel es la primera que me dice que borre el resto también me dice que borre así que voy borrando ya se ha hecho captura de pantalla ¿no? lo único aquí el único problema complicado era este que acá es índice N y acá es 2N por 2 pero eleva al cuadrado si hubiese sido acá 3N lo multiplicaba por 3 lo elevaba al cubo siempre al mismo valor ¿estamos de acuerdo? listo colocamos acá dos problemas el problema 5 es el calcule o hay el verdadero valor verdadero valor de E que es igual a la raíz cuadrada de x más 3 menos la raíz cuadrada de 3x más 1 o sobre 1 menos x al cuadrado para x igual a 1 en el otro en el otro a ver en el otro vamos a hacer lo siguiente que piden unas 6 calculen a ver a ver a ver el límite cuando x tiende a 2 de esta expresión 2x menos 4 sobre 1 menos la raíz cuadrada de 3x menos 5 listo muchachos a ver y ya más adelante te voy colocando acá algo de progresión aritmética para ir ganando tiempo a ver muchachos ¿qué es lo que tienes que conocer aquí? que te dicen cuál es el verdadero valor cuando tú dices que x lo reemplazas por 1 lo reemplazamos 1 más 3 4 que queda raíz cuadrada de 4 menos 3 por 1 3 más 1 es 4 raíz cuadrada de 4 sobre 1 menos 1 al cuadrado esto mismo le ponen 2 menos 2 este es 0 sobre 0 esto es una indeterminación ¿estamos de acuerdo? si tú agarras y de frente entonces el valor de 1 llegas a que esta fracción sale indeterminada y cuando te piden el verdadero valor te están diciendo oye quiero que levanten la indeterminación quiero que no llegues a una indeterminación quiero que llegues a un valor entonces eso implica que en la fracción que está aquí tienes que desaparecer el factor que te hace que aparezca 0 sobre 0 entonces ¿cómo es el factor? fácil si te dicen que x es igual a 1 esto lo mandas para aquí entonces mi factor es x menos 1 yo tengo que buscar arriba el x menos 1 y abajo el x menos 1 para eso te has dado cuenta que aquí abajo ya aparece el x menos 1 si cambiamos de posición te queda x al cuadrado menos 1 que es x al cuadrado el problema es a menos entonces tú dices ok ¿cómo hacemos? a ver ponemos raíz cuadrada de x más 3 menos raíz cuadrada de 3x más 1 aquí puedo colocar esto a ver ¿qué te parece? menos x al cuadrado menos 1 para esto de que está acá abajo y si tú te das cuenta esto es x más 1 por x menos 1 ya tengo el x menos 1 abajo pero me falta arriba entonces ¿cómo hago para verlo de arriba? ¿cómo sé que me va a salir arriba eso? ah entonces lo que puedes hacer es acá sí racionalizar ¿qué vas a racionalizar? el numerador no el denominador por x más 3 más 3x más 1 abajo x más 3 ahora vamos a ponerlo así más 3x más 1 ya sabes que es lo mismo arriba y abajo ¿no es cierto? ¿qué nos va a quedar en el numerador? en el numerador te va a quedar t es igual a si tú multiplicas esto por esto diferencia de cuadrados cuadrado del primero menos cuadrado del segundo aquí abajo te va a quedar menos x al cuadrado menos 1 que todavía no lo desdoblo y multiplicado por esto listo acá arriba ¿qué te queda? x más 3 menos 3x menos 1 aquí abajo te queda lo mismo menos x al cuadrado menos 1 por raíz cuadrada de x más 3 más raíz cuadrada de 3x más 1 listo arriba te queda 3 menos 1 2 ¿estamos de acuerdo? y acá te queda 2 menos 2x a ver vamos a colocar sobre menos esto de aquí ya lo puedo ir desdoblando x más 1 x menos 1 y por tu factor nacionalizante que era x más 3 más 3x más 1 ¿ok? acá arriba factorizas menos 2 te queda x menos 1 aquí abajo copia lo que tenías x más 1 por x menos 1 por la raíz cuadrada de x más 3 más la raíz cuadrada de 3x más 1 este x menos 1 se va con este x menos 1 que justo es lo que querías eliminar este menos se va con este menos se queda simplemente 2 alrededor abajo se queda x más 1 por la raíz cuadrada de x más 3 más la raíz cuadrada de 3x más 1 listo ahora sí reemplazan recién x igual a 1 reemplazando x igual a 1 arriba 2 no hay nada que reemplazar aquí 1 más 1 2 1 más 3 4 raíz cuadrada 2 3 por 1 3 más 1 4 raíz cuadrada 3 2 y te queda un cuarto alguna pregunta es una aplicación por ejemplo de racionalización cuando quieres saber un verdadero valor esto de acá se ha podido colocar como calcular el límite de esta expresión cuando existe el de 1 si quieres verlo así porque cuando te pone el límite como ves como eso es complicado aquí esto si te va a venir en la universidad porque tú vas a llevar límites entonces la pregunta es si voy a llevar límites que es esto y se haría de límite cuando x tiende a 2 de esta expresión lo primero a ver cuando x es 2 ¿cuánto sería? 2 por 2 4 menos 4 0 3 por 2 6 menos 5 1 que queda 1 menos raíz de 1 que queda 0 sobre 7 otra vez una indeterminación entonces ¿qué tengo que hacer? que tengo que tratar de buscar ¿qué factor? si x tiende a 2 el factor es cuando tú lo pasas para acá y dices x menos 2 yo tengo que buscar el x menos 2 arriba y abajo si tú sacas mitad arriba te queda x menos 2 y eso ya está arriba no hay problema mi problema va a ser abajo en 1 menos 3x menos 5 voy a trabajar lo que está en paréntesis dime si tú sabes que acá arriba apareció el x menos 2 acá abajo no aparece ¿qué debo hacer para que aparezca? racionalizas ¿por cuándo lo multiplicas? por la conjugada 1 más 3x menos 5 acá 1 más 3x menos 5 ¿está bien? ¿qué te va a quedar en el numerador? te va a quedar 2x menos 4 multiplicado por 1 más 3x menos 5 ¿qué te queda en el denominador? te queda esto por esto cuadrado del primero menos cuadrado del segundo ¿qué es lo que sigue saliendo arriba? acá te queda 2 vamos a factorizar te queda x menos 2 acá te queda 1 más 3x menos 5 aquí abajo aquí abajo te queda 1 menos 3x más 5 ¿estamos de acuerdo? 2 por x menos 2 por 1 más 3x menos 5 más 3 lo que hay que copiar las partes equivocionales acá te queda 6 menos 3x entonces a ver lo coloco aquí 2 por x menos 2 por 1 más 3x menos 5 ¿está bien? de abajo saco menos 3 y si saco menos 3 te queda x menos 2 tenías que desaparecer el x menos 2 porque esto lo prometo para aquí para darte cuenta cuál es el que te hace el 0 sobre 0 porque cuando x tiende a 2 2 menos 2 es 0 ese es el que te hace el 0 sobre 0 y lo eliminas ahora lo que te queda es esto 2 por 1 más 3x menos 5 ¿estamos de acuerdo? y acá abajo te queda menos 3 entonces cuando te pierdan el límite cuando x tiende a 2 de esta expresión ahora vamos a colocarlo así 2 por 1 más raíz por la edad de 3x menos 5 todo sobre menos 3 ¿qué sale? a ver reemplazo 2 donde ve ahí ¿no? 3 por 2 6 menos 5 1 1 más 1 2 por 2 4 menos 3 ¿les ha quedado claro? muchachos ¿les ha quedado claro? ¿han entendido? lo de eso de 4 menos 4 ¿cuál? 4 menos 4 ¿dónde? ¿en qué problema para empezar? ¿en el 6? ¿en el 6? ¿en el 5 que hizo menos 4 o sea reemplazando el valor de x igual a 1 aquí 1 más 3 4 queda raíz cuadrada de 4 3 por 1 3 más 1 4 te queda raíz cuadrada de 4 estoy reemplazando el valor de x igual a 1 para saber qué es lo que sale acá pongo 1 1 al cuadrado te queda 0 y te queda 0 entre 0 si te queda 0 entre 0 eso se llama indeterminación cuando uno tiene 0 entre 0 eso es indeterminado entonces tienes que tratar de desaparecer de 0 entre 0 y para eso tienes que eliminar un factor arriba y abajo ¿cuál factor? el x menos 1 ¿cómo te das cuenta que es x menos 1? pasas el número para aquí ¿estamos de acuerdo? para eso acá abajo ya aparece el x menos 1 porque esto es diferencia de cuadrados pero acá arriba no racionalizas luego de racionalizar te das cuenta que acá arriba te queda 2 menos 2x y acá está el x menos 1 se va con esto de acá abajo y ahora que al final te salió esto que está aquí aquí reemplazas el x igual a 1 recién aquí 1 más 1 2 1 más 3 4 raíz cuadrada 2 3 por 1 3 más 1 4 raíz cuadrada 2 te queda un 4 lo mismo aquí cuando me piden que hay límite cuando x tiende a 2 tú dices a ver cuando x tiende a 2 ¿cuánto vale esta expresión? 2 por 2 4 menos 4 0 estoy reemplazando x igual a 2 1 3 por 2 6 6 menos 5 1 que queda raíz cuadrada de 1 1 menos 1 0 0 entre 0 indeterminado entonces igual que este caso de aquí tengo que buscar el factor que me hace que aparezca 0 y 0 aquí abajo para saber cuál es el factor este 2 lo vamos a sacar restar entonces el factor es este el factor que te da el 0 entre 0 tienes que buscar arriba x menos 2 y tienes que buscar abajo x menos 2 acá aparece acá no entonces lo racionalizo arriba y abajo arriba es esto por esto que está aquí y acá abajo pico diferencia de cuadrados que me queda esto y al final es esto si tú te das cuenta acá lo que he hecho es sacar menos 3 y te queda x menos 2 entonces ya apareció el x menos 2 que era esto que querías acá arriba también hay x menos 2 lo cancelas y te queda esto ahora que te ha quedado esto aquí se reemplaza el x igual a 2 porque cuando te dicen que x tiende a 2 se están diciendo que x va a ser igual a 2 y si x va a ser igual a 2 reemplazo 3 por 2 porque acá es el único sitio que aparece el x 3 por 2 es 6 menos 5 es 1 raíz cuadrada de 1 es 1 más 1 es 2 por 2 es 4 y abajo está menos 3 lo dejo ahí listo ¿les ha quedado claro? profesor dime en caso de que no quedara indeterminado ¿o siempre va a quedar indeterminado? ah no si vamos a suponer que tú cuando reemplazas te puedes decir a ver quiero que saques el límite cuando x tiende a 1 de x más 3 sobre x más 2 si x tiende a 1 reemplazo nada más 1 más 3 sale 4 1 más 2 sale 3 te salen 4 tercios el límite de esta expresión cuando x tiende a 1 sale 4 tercios ¿y esa sería la respuesta directa? ¿ah? esa sería la respuesta directa claro 4 tercios pero es que lo que pasa es que dentro de los límites que tú vas a ver en la universidad tú lo que vas a trabajar son las formas indeterminadas ¿cuál? 1 es 0 sobre 0 que es este caso de aquí otro va a ser que te va a salir infinito sobre infinito entonces cuando sea infinito sobre infinito vas a tener que trabajar los grados eso es otra cosa y cuando tenga otra expresión cuando tenga 1 al infinito acá vas a tener que utilizar el exponencial es una especie de fórmula a veces puede ser que te salga infinito menos infinito entonces todas estas son expresiones indeterminadas yo solamente les estoy mencionando esto pero tú vas a trabajar en la universidad todas estas y cuando tengas 0 sobre 0 por lo general tienes que racionalizar ¿estamos de acuerdo? hay algunos que lo sacan con derivadas pero ahorita no estás haciendo derivadas sobre ¿estamos de acuerdo? sí profesor, gracias ya ya cuando estés en la universidad te vas a acordar 0 entre 0 para cada uno de estos hay una manera diferente de resolver pero ¿qué tienes que hacer? que desaparezca el 0 entre 0 que desaparezca el infinito entre infinito que desaparezca el 1 entre infinito o 0 menos infinito, 0 menos 0 ¿estamos de acuerdo? listo puedo borrar no pienses que siempre te sale 0 entre 0 ¿verdad? te puedo poner esto el límite cuando x tiene 1 de estos sale 4 veces sale un número pues ahí no hay nada que levantar indeterminación el problema es cuando me sale el 0 entre 0 ahí sí tú dices si me sale 0 entre 0 eso es indeterminado ¿qué tienes que hacer? tienes que hacer desaparecer el 0 entre 0 para eso tienes que eliminar un factor arriba y abajo ¿cuál? este de aquí si es x que tiene la 2 listo ¿alguna pregunta? muchachos ¿hay alguna pregunta? ¿puedo borrar? ¿se puede borrar o todavía? ¿puedo borrar entonces? listo voy borrando ya que no me dicen nada creo que hay alguna pregunta que sigue ¿está bien? entonces cuando te pidan el verdadero valor primero prueba el valor que te están dando si x es igual a 1 pruébalo aquí si le sale 0 entre 0 es indeterminado ¿qué tienes que hacer? levantar la indeterminación ¿qué significa levantar la indeterminación? hacer desaparecer el 0 entre 0 para eso ¿qué factor vas a buscar arriba y abajo? el x menos 1 porque dice que era x igual a 1 si hubiese sido x igual a 3 vas a hacer 3 y hubiese buscado el x menos 3 y el x menos 3 por ahí te vas guiando ¿ya? y si te piden el límite cuando x tiende a 2 es como si te dijeran que x vale 2 lo reemplazas y si es indeterminado hay que levantar la indeterminación hay que buscar el factor para eso por lo general racionalizas cuando tienes expresiones irracionales hacia el final vamos a ver uno donde no tenga expresión irracional ¿ya? pero por ahora necesito trabajar esto a ver a ver para que recuerdes progresión animética no 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 Gracias. 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 A ver muchachos, progresión aritmética y progresión geométrica. Cuando te hables de progresión aritmética te hablo de una sucesión de términos, ¿estamos de acuerdo? Pero es una sucesión que tiene algo en especial. ¿Qué tiene en especial esta sucesión? Que los números van aumentando en una cantidad constante. Acá es más 3, más 3, más 3, más 3. Entonces la razón, vale 3. Cuando aumenta en una cantidad constante, a dicha constante le llamamos la razón de la progresión aritmética o le dicen también progresión condicional. ¿Cómo se saca la razón? A simple vista, bueno, si tú ves que está aumentando y logras detectarlo, no mal, pero si no, ganas un término cualquiera y le arrestas en el caso. 14 menos 11 te va a dar 3. 11 menos 8 te va a dar 3. Siempre te da la razón. Fórmulas más importantes. Tú tienes ahí en la guía toda la información. Un término cualquiera es igual al primero más n menos 1 por r. ¿Qué cosa es n? La posición en el lugar. Puede ser el último término o puede ser el término general. Puedes ver desde dos perspectivas. A1 sí es el primer término. N es la cantidad de elementos que tiene tu progresión, número de elementos. Y r es la razón. Si te piden sumar todos los términos de una progresión aritmética, puedo utilizar esta fórmula o otra fórmula. Acá está el primero, el último, entre dos por el número de términos. Acá está el primero, el número de términos, la razón. ¿Cuándo utilizo esto? Dependiendo de los datos. Si tú tienes el primero y el último, en el número de términos utilizo esto. Si acá tienes el primero, tienes el número de términos, pero no conoces el último, puedes utilizarlo. Si hay tres términos que están en progresión aritmética, acuérdate que el del medio es igual a la semisuma de los que están al lado, siempre. Eso se llama medida aritmética. Si te piden representar tres números en progresión aritmética, es preferible que pongas a menos r, a y a más r. A no ser que tú digas, no, yo quiero ponerle a, yo quiero ponerle a más r y quiero ponerle a más r. Puedes hacer esto, pero con esto creo que es más fácil porque generalmente te da como dato la suma. Y al sumar se va a nivel r y vas a poder obtenerlo directamente. Pero esto también sería correcto. En una progresión aritmética, se le parece la aritmética porque aumenta. Acá aumenta sumado y acá aumenta multiplicado. Por 2, por 2, por 2, por 2. ¿La razón cuánto vale? La razón vale 2. ¿Está bien? ¿Cómo se saca la razón? Agarras un término, ya no le restas. Le divides entre el anterior. 24 entre 12 te da 2. Por eso se llama progresión aritmética por cociente. Esto es progresión aritmética o por diferentía. La razón es 2. Y cuando tienes una progresión aritmética, la razón puede ser que sea mayor que 1, que esté entre 0 y 1, que sea menor que 0. Creciente, decreciente y esta se llama oscilante. Eso también lo tienes en la guía. ¿Estamos de acuerdo? Acá, si la razón es mayor que 0, se dice que la progresión es aritmética o creciente. Si es menor que 0, se dice que es decreciente. ¿De acuerdo? Acá también tenemos las principales fórmulas. Un término cualquiera de la progresión aritmética es el primero por u, que es la razón elevada a la n menos 1. n, número de términos. La suma de los n primeros términos es igual al término 1 por u, que es la razón elevada a la n menos 1 sobre q menos 1. Y esta de acá se llama suma límite. Esto solo se aplica cuando tienes infinitos términos. Tú ves infinitos términos y tienes que sacar el término 1 y la razón. Nada más. La razón está entre cero. O entre menos 1 y 1. ¿Estamos de acuerdo? Si por ejemplo a ti te dicen en el problema número 7. Mira el problema número 7. Te dan el dato en el problema 7. El último término vale menos 89. Y es de una progresión aritmética que tiene los siguientes datos. Menos 15, menos 13, menos 11 y 7. Se dice, entonces ¿cuánto vale n? Te piden a ver cuánto vale n. Ok. Entonces, ¿cuáles son los datos que tengo? El primer término ¿cuánto vale? Menos 15. Vamos a ponerlo. El término 1 es igual a menos 15. La razón, como es aritmética, ponemos r. Vale ¿cuánto? 2. ¿Por qué? Porque agarras un término y le restas el anterior. Tú sabes perfectamente por esta fórmula que cualquier término es igual al primero más n menos 1 por la razón. Esta es la fórmula que yo voy a utilizar. Sino que acá se pone a n pero acá te han puesto tn. Es lo mismo. El último término, el término en general vale menos 89. Primer término, menos 15. Más n menos 1 por la razón que vale 2. ¿Está bien? El primer término, ah, 89, perdón, no es menos 89. Este menos 15 pasa a sumar. A ver, si sumamos te queda 104. Es igual a n menos 1 por 2. Sacamos mitad que queda 52 es igual a n menos 1. n vale 53. El número de términos de esa proyección era 53. Algo sencillo. A ver, antes de hacer el problema 8, te explico el problema 9. En el problema 9 se dice hallar el número que se debe sumar a 5, a 13 y a 29. ¿Cuánto le van a sumar a cada uno? Para que esos números al final se convierten en una proyección geométrica. Vamos a suponer que le sumo x a este, que le sumo x a este y que le sumo x a este. Si tú tienes tres términos que están en proyección geométrica, el del medio elevado al cuadrado es igual al producto de los dos extremos. O si quieres, el del medio es igual a la raíz cuadrada de los extremos. Cualquiera de los dos. Entonces tú dices, el del medio elevado al cuadrado es igual al producto de los dos que están al lado. y le damos esto al cuadrado por el binomio al cuadrado. Cuadrado del primero, más doble del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. Aquí te queda 34, multiplicando uno por uno, te queda, a ver, a ver, a ver, no, esto no es 34. 5 por 29 es 5 por 9, 45, 145. Te queda más 34x más x al cuadrado. Listo. Este se va con este. 26x le paso a restar al 34x, te queda 8x. 145 le paso a restar al 169, me queda 24. Quiere decir que es igual a 3x. ¿Cuánto le tienes que restar? A cada número le tienes que restar 3. ¿Estamos de acuerdo? Problema 10. En el problema 10 se dice, las edades de tres personas están en proyección geométrica. Si son edades de tres personas, ¿cómo se representan tres números que están en proyección geométrica? Esto sería fácil. A sobre Q, A y A por Q. De tal manera que la razón es Q. Por Q, por Q. Siempre vamos hablando en Q. Entonces tú dices, para representar tres números que están en proyección geométrica, le pongo lo más fácil. A sobre Q, le pongo A y le pongo A por Q. Estas son las tres edades. Dice que están en proyección geométrica siendo el producto 27.000. Si tú multiplicas A sobre Q por A por Q, dice que esto es 27.000. Por eso se te recomienda colocar esto de esta manera cuando son tres números que estén en proyección geométrica. ¿Por qué? Porque esto se va a ir con esto y te va a quedar A al cubo es igual a 27.000. Sacamos la raíz cúbica, te queda raíz cúbica de 27.000 y raíz cúbica de 1.000 y 10.000. Te queda 30. ¿De acuerdo? Si te queda 30, te dicen cuál es el edad de la persona intermedia. La persona intermedia es esta que está aquí y precisamente es 30. Listo, muchachos. Me falta hacer el problema número 8. ¿Ya? Y en el problema 8 te hablan de progresión aritmética. Ahora, ¿qué tienes que recordar? Si tú tienes una progresión aritmética, acuérdate que esta fórmula te ayuda a poner cualquier número en función del primero y la razón. ¿Qué te digo? El término 10. Entonces es igual al primero. Si tienes 10, lo restas. Pones 9 veces 0. 1 menos. Término 7. El primero más 6 veces 0. Término 12. El primero más, si este es 12, acá le pones 11. Siempre es 1 menos lo que va aquí y va a la razón. Eso es lo que vamos a utilizar para el problema número 10. Muchachos, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Progresiones es fácil porque solamente son fórmulas. No tienes nada que estar complicándote la vida. Tienes que saber representar... Ah, esto sí es importante. Tres números en progresión aritmética, el de medio es igual a la semisuma de los dos. Tres números en progresión aritmética, el del medio elevado al cuadrado es igual al producto de los dos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué cosas más puedes observar? Si, por ejemplo, esto fue la progresión aritmética, la suma de los extremos siempre te da una misma constante. 14 más 2, 16. 11 más 5, 16. Siempre ocurre lo mismo. ¿Está bien? Y cuando es geométrica, el producto de los extremos siempre te va a dar una misma cantidad de constante. Sobre todo cuando tienes términos equidistantes. ¿Listo, señores? ¿Puedo borrar lo que está en la pizarra? Porque progresión aritmética está sencillo, no te compliques. Y al final te voy a dar las claves de evaluación para que vayas chequeando y cosa que el día sábado cuando te entreguen en el solucionario, ya puedes resolver todo. Mejor dicho, ya puedes corroborar todo lo que te ha salido. ¿Listo? ¿Borro o no borro? ¿Puedo borrar, señores? ¿Qué dicen? ¿Puedo borrar? Ah, sí, me dice que ya borre. Muy bien. Hagan la captura de pantalla. Nos falta ver el problema número 8. A lo mejor ya sacaron la respuesta en el problema número 8. ¿Ya sacaron la respuesta? ¿Cuánto salió la respuesta en el problema 8? ¿Cuánto salió la respuesta en el problema número 8, niños? A ver. Nadie me ha dicho cuánto salió la respuesta y pensé que me iban a decir la respuesta. Problema 8. Tienes una progresión aritmética donde el segundo término más el primero te da 57. Y dice que el cuarto más el décimo primero, o sea, el 11, te da 183. Se piden allá el término 61. Ya, vamos a hacer lo siguiente. El término 2, si anteo la fórmula que está allá, es el primero más la razón. El término 1, es el término 7, estoy ciego. El término 7 es el primero más 6 veces la razón. Eso es igual a 57. De aquí saco que 2 veces A1 más 7R es igual a 57. Esa es una ecuación. Bueno, ¿qué hacemos la otra? El término 4, ese es el primero más 3 veces la razón. El término 11, ese es el primero más 10 veces la razón. Y eso es igual a 183. Esto sale 2A1 más 13 veces R, 183. ¿Qué vamos a hacer con estas dos? 2 veces A1 más 13R es igual a 183. 2A1 más 7R es igual a 57. Restamos. ¿Qué va esto? Te queda 6 veces R. 183 menos 57. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto es 183 menos 57, muchachos? Abre. 126. No hablan nada. ¿R cuánto vale? 21. Oye, si R vale 21, vamos a hallar cuánto vale A1. Ponemos 2A1 más 13 veces 21 es igual a 183. ¿Cuánto vale A1, señores? Muchachos, ¿cuánto vale A1? ¿Cuánto es 13 por 21? Lo pasan a restar y dime de frente cuánto vale A1. A ver, los escucho. ¿Nada? Al límite, hoy día. Alcides se me salió la C. Ya de frente me dio la respuesta, Alcides. Alcides, ¿cuánto sale? Por menos 45. Muy bien. Muy bien, menos 45. Entonces, tú vienes, oye, término 61. Término 61 es el primero más 60 veces la razón. Término 61 es el primero, que ¿cuándo vale primero? Menos 45. Más 60 veces la razón, que vale 21. El término 61 es igual a 1215. Fácil. Nada complicado. ¿Está bien? A ver, te pongo esto. Límite, cuando X tiende a 4, de esta expresión, X al cubo, menos 13X más 12. Acabo con esto, ¿ah? X al cubo menos 21X más 20. Ya, a ver, por favor, su atención, me quedan 3 minutazos. Cuando X tiende a 4, le están diciendo cuando X va a ser 4. Si X vale 4, 4 al cubo, 64. Estoy reemplazando para saber cuánto sale. X por 4, 42. Más 12. O menos 12, eso. A ver, 21, 64, menos 42. Está bien. Y aquí, 64, menos 21 por 4, 84, más 20. Acá me sale 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Háblame. ¿Sale 0 o no sale 0? Acá creo que tiene que ser menos 12. No, a ver, sí, creo que sí, también es más 12. A ver, 64, menos 42, X al cubo, menos 13X más 12. 4 al cubo, 64. Y acá te queda... A ver, este, es 13 por 4. ¿No sería 34 arriba? ¿Cuándo? 34. ¿La respuesta? Ajá, ahí arriba sería 34. ¿Por qué 64? Acá sería 52. Sí, porque si no, no quedaría. No, pero vamos por partes. A ver, quiero saber si estoy haciendo lo correcto. Si he copiado lo correcto, porque creo que eso es lo que le están puesto. F4, 3, 4 por 3, 12, 4, 1, 52. Pero aún así, aún así debería ser acá, porque 64 menos 52 te da 12. Este tendría que ser menos 12. ¿Para qué? Para que te salga 0. A ver acá, 64 más 20, 84 menos 84, 0. ¿Está bien o no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, sí, está bien. Mira, mira, tú has reemplazado el X igual a 4 y pucha, tú dices, ahora me sale 0 sobre 0. ¿Qué hago cuando tienes esto? Este es otro indeterminado, pero aquí no vas a racionalizar, que no seas wey, porque no hay ningún radical. ¿Qué podrías hacer ahí? Tú dices, ¿y cómo hago para levantar la indeterminación? Tú dices, oye, X igual a 4. Tengo que hacer desaparecer, pasas el 4 por aquí, te queda X menos 4. A ver, ¿qué es lo que hago? Los escucho. Mientras voy corroborando, ¿cuándo sale ya? Si he copiado bien, ¿cuándo no he copiado bien? Ahora vamos a ver. ¿Cuándo sale la respuesta ahí, muchachos? Voy a regresar si sale correctamente. Gracias. 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 A ver, a ver, quiero revisar el original, no sé dónde está el original de esto, para poder saber cuánto sale, si está bien copiado el ejercicio sobre todo, si no está bien copiado, tenemos que ver primero que si está bien copiado. Gracias. 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 A ver, a ver, a ver, acá es menos 12 por favor. Listo. Bueno, te estaba diciendo, ¿qué podríamos hacer aquí para levantar la indeterminación? Acá no vas a racionalizar, acá lo que vas a tener que hacer es, oye, tengo que buscar el factor x menos 4. Entonces tú dices, la única manera de que yo encuentre un factor aquí y aquí es que yo tenga que estar factorizando. ¿Cómo se factoriza, por ejemplo, esto? 1, 0, menos 21 y 20. Te imagino que harás tu rufini. Para 1, te queda 1, 1, 1, 1, le queda menos 20, le queda menos 20, salió. Este es x menos 1, y acá le queda x al cuadrado más x menos 20. Aquí es xx y acá es 4 y 5. Menos. Entonces quiere decir que, ah, falta el otro, el de arriba. El de arriba va a ver es 1, 0, menos 13, 12. Negativo. ¿Para qué valor probamos? Hay 4, 1, 4, 4, 16, te queda 3, te queda 12 positivo. Te queda x menos 4 y te queda x al cuadrado más 4x más 3. Acá te queda x menos 1, acá te queda x menos 4 y acá te queda x más 5. Acá te queda x menos 4, acá te queda x más 3 y x más 1. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Esta expresión de aquí, voy a meter 5 minutos. A ver, esta expresión de aquí, equivale a x, el de arriba es x menos 4, por x más 3, por x más 1. El de abajo, este de aquí, era x menos 1, x menos 4 y x más 5. Si estuvieras en clase de límites en la universidad, tendrías que factorizar. Te va esto con esto. Te queda x más 3, por x más 1. Y acá te queda x menos 1, por x más 5. Si reemplazo el 4, 4 más 3, te queda 7. 4 más 1, te queda 5. Reemplazo el 4, te queda 3. Reemplazo el 4, te queda 9. Te queda 35. ¿Está bien? Y acá te queda 27. 27. Ese es el verdadero valor de este límite cuando x tiende a 4. Ahora la pregunta. Si tú tienes esto arriba. Y si tengo esto abajo. Si tú derivas, te queda 3x al cuadrado, menos 13. Si derivas del de abajo, 3x al cuadrado, 3x, menos 21. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Ahora es la derivada, ¿no? En la universidad, cuando ya estés llevando el límite, probablemente puedas trabajar esto por derivadas. Si lo trabajas por derivadas, no tendrías ninguna dificultad al poder hallar los valores. ¿Estamos de acuerdo? Lo puedes hacer factorizando o lo puedes hacer con derivadas. Lo que pasa es que a ustedes no se les enseña a derivadas. Lo que sí podemos ver es que para los ciclos posteriores haya la posibilidad de estar haciendo algo de introducción a los límites. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo, muchachos? Ah, claves, claves, claves. Antes que me olvide. Claves de la evaluación. La 1, la B. La 2, la D. La 3, la C. La 4, la C. La 5, la A. La 6, la D. La 7, la C. La 8, la D. Y la 9, la D. Con eso ya te vas adelantando y para el día sábado, que me imagino que ya has terminado todo, lo único que vas a hacer es corroborar procedimientos. Eso es todo por el día de hoy, muchachos. Espero que les haya ido muy bien. Espero que hayan entendido algo más. Voy a parar la grabación antes que me olvide. Y bueno, nada, que eso sería todo. Y bueno, nada, que eso sería todo. ¡Gracias!